Saludos amigos, nueva vez con ustedes. Yo soy Araceli Scarfajal en América al Día. Estamos aquí para llevar los últimos acontecimientos, sobre todo en Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Canadá. Así estamos. Abarcamos todos esos territorios, además de nuestra Quisqueya la Bella República Dominicana. Y nos vemos en todas partes del mundo, señores, porque también tenemos las redes sociales donde compartimos el contenido con ustedes. Gracias por su fidelidad. Tenemos hoy tantos temas, señores. Tenemos hoy muchos temas porque como siempre hacemos nuestros respectivos recorridos por la Gran Manzana y así sucesivamente por muchos lugares. Tenemos en la República Dominicana también a Jesús Camilo, que siempre nos trae lo último de Quisqueya. Así es que ya ustedes saben, señores, así iniciamos con un tema muy interesante. Hablando de recorrido, tenemos un tema que yo sé que es de mucha atención para ustedes. Es un joven dominicano que pretende, bueno, ya tiene hasta abogado, demandar a la policía de Nueva York por maltrato. Bueno, ahí en esas imágenes que ustedes van a ver en el siguiente reportaje, ustedes verán cómo está herido en la cara y así sucesivamente y sin otros golpes que no se ven ante la cámara. Vámonos con esta primera información y así damos la bienvenida a todos ustedes en América al Día. Este joven que usted ve en pantalla es el dominicano Huáscar Benoit, quien se propone demandar al departamento de policías por las lesiones que le ocasionaron varios de sus agentes al propiciarle tremenda golpiza mientras participaba en las protestas por la muerte del afroamericano Joel Floyd en Minneapolis, Minnesota, a manos de la uniformada de esa localidad. La víctima tiene su abogado, es Paul Prestia, quien dijo que la represión de los policías es una clara violación a los derechos civiles y constitucionales de su cliente. El hecho se produjo en el estado de Nueva York, donde han seguido las manifestaciones en contra del racismo y los abusos policiales. Vanessa Vásquez, América al Día. Señores, acaban de ver estas imágenes, vieron ahí cómo fue golpeado este joven, pero la situación en Nueva York se ha tornado muy, pero muy delicada, porque además de las golpizas, están los saqueos, están que los comerciantes en Nueva York están protestando, están demandando de las autoridades que compense todo esto que ha traído esas esas protestas que desaprensivos se han apoderado, se han apoderado de las calles y han roto cristales, han incendiado negocios y así sucesivamente, se le han robado sus mercancías. A propósito, Vanessa estuvo en un recorrido buscando reacciones y tenemos una información de Finse, eso es la Federación Internacional de Comerciantes y Empresarios que están agrupados en esa organización, que vela por los intereses de los comerciantes, señores, ellos están pidiendo el auxilio de las autoridades porque ya no aguantan más, no se le ha dado lo que se le ofreció los préstamos, fueron saqueados y para colmo cerrado por el coronavirus, ya ustedes se pueden imaginar. Y también tienen la presión de los caseros que le están exigiendo que le paguen cuatro meses de renta que no han podido cumplir precisamente porque estaban cerrados. Vamos a ver esta información que nos tiene nuestra compañera Vanessa Vásquez. Adelante, Vanessa. El Frente Internacional de Comerciantes y Empresarios pide el auxilio de las autoridades neoyorquinas ante la situación caótica que están viviendo los dueños de negocios, ante los saqueos de desaprensivos que los han dejado en la ruina, llevándose sus mercancías de sus respectivos locales. Finse está abogando para que nuestros pequeños comerciantes, nuestros colegas, puedan mantener sus puertas abiertas. Todos sabemos que Nueva York camina y nunca duerme, y se mueve por los taxistas y se mueve por esa gran microempresa que representamos nosotros, los empresarios pequeños. Quiero exigirle a las autoridades que debemos ir en ayuda de los pequeños y medianos negocios, principalmente de aquí, del Condado del Bron, ya que las ayudas federales han llegado a los grandes negocios, pero a los negocios pequeños no nos ha llegado absolutamente nada. El llamado que estamos haciendo, específicamente a la ciudad de Nueva York, que a todos nos midan con la misma vara, porque todos somos pequeños comerciantes, y lo que mueve la economía en los Estados Unidos son los pequeños negocios. Dicen que los propietarios de cientos de negocios en todo el mundo han sido duramente golpeados por el impacto del coronavirus, y que en Nueva York, a diferencia de otros lugares, se les ha sumado a los comerciantes los abusos de los ladrones que han aprovechado las protestas de los últimos días para saquearlos. Fruto de la protesta en la cual nosotros nunca nos pusimos, fueron saqueados y debaratados muchos negocios nuestros. Por lo tanto, le estamos pidiendo en esta crisis que ha originado el COVID-19, porque en realidad no sabemos ahora por dónde vamos a empezar. Que hemos sido abatidos, primero por la pandemia, la pandemia sanitaria del COVID-19, la pandemia financiera del COVID-19, la psicológica del COVID-19, y después los disturbios que rompieron muchas de nuestras vitrinas y de nuestros negocios. Exigen, además de los préstamos sin intereses, ayuda para pagar la renta de los cuatro meses que llevan sus negocios cerrados. Hoy abogamos y al gobierno estatal, local, pedimos que aloque dinero del presupuesto que le llega, dinero que llega del gobierno federal, gobierno que está aquí en el estado de Nueva York, y en el estado de New Jersey, y en Pensilvania, donde quiera que haya un pequeño comerciante, que los ayude con un préstamo de 50 mil a 100 mil dólares, porque queremos seguir abiertos. Es una cuestión de emergencia. Tenemos cuatro meses con nuestro negocio cerrado, y es el momento que no tenemos para nosotros pagar la renta, y ya el Orlando ha empezado a hacernos presión para el pago de dicha renta, y en la cual nosotros ahora no encontramos qué hacer. Es hora, y este es el momento, que antes de que los lantos nos quiten la llave de nuestro negocio, vengan a auxiliarnos, porque no podemos aguantar un día más. En el encuentro de los comerciantes, también asistieron líderes de la comunidad, entre ellos el reverendo Rubén Díaz, aspirante al Congreso de los Estados Unidos, y John Álvarez, aspirante a la Asamblea Estatal. Por eso estamos aquí, con esta organización, para demandar al señor gobernador, al señor alcalde, que de la misma forma como ellos tuvieron el poder, la autoridad, para obligar a los comerciantes a cerrar, y de la misma forma que no le dieron protección para protegerse un negocio, mientras los vándalos los destruían, que tomen la responsabilidad ahora de decirle a los pequeños comerciantes que vamos a ayudar con préstamos sin intereses, con préstamos que puedan pagar para resolver tu problema. Tengan la seguridad que nosotros, desde el martes 23, que vamos a salir electo, asambleístas del distrito 79, vamos a trabajar mano a mano con Fince para garantizar que estos pequeños comerciantes tengan un respiro. Cabe resaltar que en Nueva York, debido a la pandemia de coronavirus y los desórdenes, sabotajes, robos y saqueos, a los negocios no les ha ido nada bien, y muchos se han visto en la obligación de pedir el auxilio de las autoridades para que sus negocios vuelvan a la normalidad. Vanessa Vázquez, América al Día. Bueno, vieron ahí, señores, esos son los comerciantes en Nueva York que están con el grito al cielo. Y aprovechando ese recorrido, Vanessa Vázquez también estuvo con el candidato a diputado en Ultramar, Yomare Polanco, quien visitó algunos de esos negocios y también repartió mascarillas, se repartió sanitize, muchísimos artículos que vienen a proteger a los taxistas, a las saloneras, a las valverías y así sucesivamente. Vamos a ver este recorrido que Vanessa también realizó con Yomare Polanco para traer a ustedes todo lo que están haciendo estos candidatos a diputados en Ultramar. También tenemos por ahí a Cirilo Moronta. Pero antes, vámonos con Yomare Polanco. Adelante. El empresario y aspirante a una diputación en Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana, Yomare Polanco, realizó un recorrido por diferentes negocios de la Gran Manzana a los que entregó artículos para protegerse del coronavirus. cuando uno encuentra con ciudadanos dominicanos de la talla de los taxistas y de los que dirigen en esta industria, uno se siente orgulloso de más y que me abran la puerta y hacerme parte de ustedes. Vamos a ser una voz de todos los taxistas en lo que podamos porque nosotros somos de aquí y vamos a legislar para nuestra gente de aquí. No creo que él tenga competencia porque nada más no es ser diputado, nada más no ser un portavoz de la República Dominicana, es realmente preocuparse por lo que son los dominicanos y creo que él lo va a hacer bien. Polanco inició su recorrido en Manhattan y terminó en el condado del Bronx donde visitó diferentes comercios, bases de taxis, peluquerías y otros. Se ve que tenemos un futuro claro y transparente y que sabe para dónde va, que sabe lo que quiere, que sabe lo que va a hacer con nuestra comunidad. Va a contar con el apoyo directamente de nosotros porque yo Yomari Polanco es una persona transparente y la trayectoria de él es prácticamente quien nos va a representar a nosotros para nosotros seguir unificándonos y creciendo como sociedad. Vamos a luchar para que Yomari Polanco llegue y esté con nosotros para que batallemos y luchemos juntos. Muchísimas gracias, votemos por la gente de nosotros, vamos a apoyar a nosotros los dominicanos. Y vamos a votar en la casilla por Yomari Polanco. Y gracias al doctor Yomari Polanco, las máscaras para los choferes. Muchas gracias. Gracias, doctor Yomari Polanco. Al también líder comunitario lo acompañó el presidente de la base de taxistas Fair Class, Damián Rodríguez y el reverendo Rubén Díaz, este último a quien Polanco entregó cientos de mascarillas para que sean repartidas a los que asistan a los centros de votaciones este 23 de junio, donde los neoyorquinos se proponen elegir nuevas autoridades que los representarán en el Congreso, la Asamblea y otros. Pueblo dominicano, latinos del mundo, de la ciudad de Nueva York, queremos hacer entrega de estas mascarillas y vienen más. Este sábado llevaremos más a su cuartel de campaña. Ustedes pueden ver, mis queridos amigos, cómo es que el doctor Yomari Polanco trabaja para la comunidad. Por eso es que es importante que hay que elegirlo diputado. Esto es y ser diputado. Yo conozco diputados que yo no sé ni quiénes son ni ninguno de los he visto. Yomari Polanco siempre ha estado aquí, siempre ha estado ahí, no ahora porque está cogiendo. Imagínense, damas y caballeros, este hombre como diputado, con el título de diputado, con el poder de diputado, con la autoridad de un diputado. Si eso es así, sin serlo, estoy loco porque llega el día de nosotros poder juramentar a Yomari Polanco como diputado para que la comunidad del exterior, dominicana del exterior, tenga beneficio, tenga alguien que los proteja, tenga un diputado que de verdad se vea. Y como acaba de decir el reverendo Díaz, es un hombre que ha estado ahí siempre para todas las comunidades antes de pensar en correr para una posición electa. Yo desde aquí le digo, votemos por Yomari porque lo que Yomari ha hecho sin ser electo será n veces después que él salga electo. Así que Yomari, muchas gracias y estamos para adelante. Gracias. Cabe resaltar que el aspirante a diputado en Ultramar, Yomari Polanco, viene realizando estas entregas de mascarillas y otros artículos de protección desde que impactó en marzo el coronavirus en Nueva York. Vanessa Vásquez, América al Día. Nos vamos a la pausa y retornamos con Cirilo Moronta. Él tiene declaraciones para la diáspora, para todo el área triestatal, pero también para la gente de Canadá, para la gente de Puerto Rico, para todo ese público que tiene familiares que votan en Ultramar. Cirilo Moronta les presenta sus propuestas. Pausamos. Si eres dominicano y estás empadronado en el exterior, este domingo 5 de julio ponte tu mascarilla y vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana. Dirígete al colegio electoral asignado en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde en las Américas y de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Europa y presenta tu cédula al primer vocal quien verificará tu identidad en el padrón. Luego, el presidente del colegio te entregará dos boletas, una para el nivel presidencial y otra para elegir los diputados o diputadas de Ultramar. Asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas para que tus votos sean válidos. Dirígete a la caseta de votación y marca el partido de tu preferencia en cada boleta. Doble tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y depósitalas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Verifica dónde votarás y cuáles serán las medidas de prevención en tu demarcación ingresando a elecciones2020.do slash verifícate. Junta Central Electoral. El concierto de la esperanza. Este domingo 28 de junio a partir de las 8 de la noche. Disfruta de grandes estrellas de la música tropical y conoce en detalle la segunda ola de grandes transformaciones que hará el doctor Leonel Fernández en el periodo 2020-2024. En directo Live Johnny Ventura Gillo Zarante Frank Reyes Vaqueró Manny Manuel Peña Suazo El Jeffrey Sex Appeal Juliana El Sujeto Divas y muchos más. Este domingo 28 de junio 8 de la noche. Entra con tu código a la página leonel.live y conéctate en directo con Leonel El Camino Seguro Vota 18 Dominicanos el 5 de julio salvemos el país sal a votar por un país seguro por un país para todos el 5 de julio votemos dos por Luis Abinader presidente dos por Servia Iris familia diputada de ultramar por la circunscripción número uno por un gobierno decente por un gobierno para la gente vota dos por el cambio este próximo 23 de junio vamos todos a votar en la primaria demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el congreso George Álvarez para la asamblea sargento John Pérez para el senado este próximo 23 de junio vamos todos a votar recuerda Díaz Álvarez y Pérez el trío ganador yo soy reverendo Rubén Díaz y apruebo esta mensaje muchas gracias por mantenerse con nosotros les prometimos a Cirilo Moronta Cirilo es el presidente de la fundación 809 también tiene un restaurante que lleva ese mismo nombre pero debido al impacto del COVID-19 y de que las autoridades llamaron al cierre de los restaurantes pues ha estado cerrado durante todo ese tiempo y también está pasando graves dificultades pero él es candidato a diputado en Ultramar porque él dice que va a seguir luchando por el beneficio de su comunidad para que los dominicanos en el exterior estén mejor protegidos vamos a ver este reportaje y que nos dice Cirilo Moronta a ver si motiva a ese público bello y hermoso que den su voto bueno son tantos los candidatos vamos a ver el líder comunitario y presidente de la fundación 809 Cirilo Moronta llamó a los dominicanos residentes en Ultramar a que lo apoyen este próximo 5 de julio bien que los dominicanos tanto en República Dominicana como en el exterior elegirán a sus autoridades congresuales y al presidente de ese país caribeño Moronta aspira a diputado en Ultramar por el partido reformista social cristiano y dijo que de ser electo continuará su labor comunitaria como hasta ahora lo ha venido haciendo primero que va a ser Cirilo Moronta establecer una oficina comunitaria donde de ahí se puedan manejar ayudas comunitarias para inmigración todo lo que tenga que ver con con el soporte que nosotros necesitamos aquí en la comunidad esta oficina se va a encargar vamos también a crear unos fondos para que se va a manejar desde la oficina que para ayudar a aquella persona que se le que fallece un familiar eso está bajo mi la propuesta en la oficina comunitaria que yo voy a crear tenemos tenemos la ley de la 04-07 que le prohíbe a nosotros dominicanos a embarcar nuestro vehículo si tiene más de 5 años es una ley que tenemos que modificar eso es algo que desde que yo llegue al congreso trabajemos a favor de esa ley y la podemos modificar la otra cosa que yo estoy mirando es que que un decreto de de 10 dólares que nos cobran a nosotros dominicanos Cuando tú vas a viajar a la República Dominicana, por ejemplo, muchos dominicanos desconocen de esos 10 dólares. Nosotros recibimos allá casi una cantidad de dominicanos que viajamos de aquí, tanto turistas como dominicanos. Pero el turista está bien que le cobren sus 10 dólares, que ellos lo pueden pagar, pero nosotros no. Entonces eso es algo que yo quiero. Tan pronto yo llegue a esa ley, ese decreto, hay que buscar la forma de cómo eliminar ese decreto. Porque nosotros los dominicanos no podemos pagar para ir a nuestra tierra. Asegura que hará cumplir sus demandas en el Congreso porque los dominicanos en ultramar merecen mejores condiciones por parte de sus representantes. Y vamos a escuchar la voz de la comunidad, que es lo que no han hecho los actuales diputados, que ya tienen más de 8 años y no se ven y nadie lo conoce. Esa es una de las cosas que yo me quiero enfocar, escuchar el sentir de las necesidades que nosotros tenemos día a día. Yo quiero que la gente entienda que lo que yo vengo haciendo no es porque yo estaba aspirando a entrar a la política. Porque yo lo vengo haciendo sin ninguna posición política y eso a mí me satisface que yo pueda ayudar a mi gente. Que yo no vengo de una línea política porque yo lo que he sido siempre es comunitario. Yo me debo a mi comunidad y sigo aportando a mi comunidad. Y claro, desde el momento cuando yo llegue a diputado, voy a seguir aportando más de lo que he hecho. Por último, exhortó a todas las personas hábiles para votar a que no se queden ese día, 5 de julio, para ejercer el derecho al sufragio. Pero que deben ir a los centros con la debida protección para que el coronavirus no los toque. Vanessa Vázquez, América al Día. Dominicanos, el 5 de julio, salvemos el país. Sal a votar por un país seguro, por un país para todos. El 5 de julio votemos 2 por Luis Abinader, presidente. 2 por Servia Iris, familia, diputada de Ultramar, por la circunscripción número 1, por un gobierno decente, por un gobierno para la gente. Vota 2 por el cambio. Porque nunca te fuiste completamente. Porque parte de ti sigue aquí. Tus recuerdos. Tu infancia. Tu familia. Tus tradiciones. Tus raíces. Tu esencia. Tu identidad. No importa donde te encuentres. Porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Ya nos ha tocado enfrentar otras crisis. Y lo hemos hecho con éxito. Esta también, sabremos cómo superarla. No es momento de votar. Leónel, el camino seguro. Y el domingo 5 de julio, los dominicanos del exterior, también votaremos en las elecciones generales del país. Para más información, llámenos al 833-868-2715 y te diremos dónde te corresponde votar. Mi comunidad sabe que puede contar conmigo. En cualquier momento y situación, nos hemos mantenido juntos y seguiremos unidos. Seré tu representante para seguir apoyándote. Este 5 de julio, vota por mí en la casilla número 3 para seguir siendo fuertes. ¡Cuento contigo! Cirilo Moronta, diputado de Ultramar, vota 3. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, exhortó a los candidatos a cargos electos en las elecciones del 5 de julio a que garanticen las medidas de prevención frente al coronavirus en los actos proselitistas en lo que queda de campaña. En declaraciones ante la prensa, tras encabezar el inicio de los talleres de capacitación a los efectivos que integrarán la policía militar en los comicios del 5 de julio, a la vez que manifestó su preocupación por la falta de distanciamiento social en las actividades políticas y afirmó que el tramo de campaña que hay hasta la celebración de los comicios será un tramo muy activo. Por lo que advirtió que si se tienen reuniones políticas, movimientos políticos, tratos políticos sin el debido distanciamiento y protección, esto puede verdaderamente tornarse a un problema de contagio del... Dijo que en la República Dominicana se está al borde de cruzar una frontera de los contagios y para que las próximas elecciones sean seguras, se debe usar la mascarilla, respetar los distanciamientos sociales, desinfectar el entorno y lavarse continuamente las manos como medidas fundamentales de prevención. Exhorto a los partidos políticos, a los candidatos, a los diferentes cargos que mantengan el uso de mascarillas y el distanciamiento en las actividades políticas es la única manera de preservar en esta jornada electoral la salud del pueblo dominicano sin que esto se les vaya de las manos. La Junta Central Electoral en sus preparativos para las elecciones del próximo 5 de julio para que los dominicanos en el exterior puedan ejercer su voto, pero también para que los dominicanos en República Dominicana se sientan confiables y vayan a cumplir con un derecho que le asiste. Yo soy Aracelis Carvajal, señores, mañana los espero a esta misma hora aquí en América Alvía. Muchas gracias por su sintonía. Bye, bye.